Le estamos otorgando al Ayuntamiento de San Luis más de 20 millones de pesos para parques y arreglos de aceras y contenes. Estamos viendo si en unas instalaciones que hay también en el Ingenio establecemos, yo voy a llamar directamente a Rafael Santos, establecemos Infotepo también para el tema de los empleos que es el establecimiento de una zona franca, ya sea de proindustria o privada entre San Luis y San Isidro para que quede equilibrante de ambas comunidades. Vamos a arreglar también, en Dominicana se reconstruye unas 250 viviendas adicionales a unas 19 que se habían mejorado, eso lo van a determinar también los mismos comunitarios para que sean las que más las necesitan y la semana que viene se inicia el movimiento de tierra para un proyecto de mi vivienda aquí en San Luis. Señor Presidente, esta comunidad de San Luis vivía de la caña, nos llevaron el Ingenio, construyan una zona franca en esos terrenos y aquí se necesita trabajo. Quiero decirle, señor Presidente, que le rogamos interponer por su buena gestión en relación al proyecto sometido de que San Luis sea elevado a municipio y San Isidro a distrito municipal. Yo quiero decirle que yo estoy de acuerdo. Excelente, gracias y muchísimas gracias. 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 Gracias.